El champiñón cojonudo está bien. El trato no está mal, pero... Bueno, pero el espagueti está muy bien, ¿eh? Pero no sabe a lo debería ser. Pero es muy suave y no sabe a la espagueti de aceite. Yo de pequeña metí la cabeza entre esos bichos del parque y tuvieron que venir los bomberos y quedé encajada. Te pega total. Bomberos, radial, radial y tirar los dos bichos de cemento. Me acabo de acordar, no me acordaba de esa. Y platos rojos, a ver qué tal. Que me parece que es un poquito mezcla rara. Mira, un collage. A ver. Es un collage. No sé, es un plato de espárragos, de erizos, de plato mexicano. El emplatado, nuestra edición con los espárragos... ¿Cómo se nota que no vieron la edición 11? Ese no está malo, pero no tiene sentido ninguno. La virgen. Ese a mí no me gustó nada. El tartare está bien aliñado, ¿eh? Aquí me faltaría un pelín algo, no sé qué. Toño, espero que esto no sea tuyo, ¿eh? Yo creo que eso es erizo. Buah, no, a mí esto no me gusta nada. Si pone el flan, es un... Si pone un poquito de nata, un pijama. Ya me llevo el menú completo. Me llevo el pijama ahí al lado. Y aquí un cafetín cortito. Me está costando mucho la vanguardia porque yo soy de pueblo, soy de cuchara, soy de potes, soy de faves, pero ya lo vi, ya veo la luz. Poco a poco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!